¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Compartir mis emociones ¡Emociones y sentimientos! ¡Feliz, triste, furioso, nervioso! ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? ¡Ah, no! Siento nervios Siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso ¿Sientes nervios? ¿Sientes nervios? Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! Estoy furiosa Estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, bruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosos Está bien sentirse furiosa ¡Hasta luego! ¡No, mami! Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste Me encanta el picnic en familia A mí también Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, 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 quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bebé fin quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más El gatito, el gatito, el gatito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día más Lluvia, lluvia, vete ya En un día lluvioso ¿En serio? ¿En serio? Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí Me hice una pupa en mi barbilla Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, papá Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, mamá Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo Me hice una pupa en mi dedo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños Vete, lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse, nubes Váyanse, nubes Váyanse, nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse Váyanse Váyanse, váyanse 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 ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio Vete ya Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse, tiburones Váyanse, tiburones Váyanse, tiburones Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Jugar adentro ¡Es divertido! Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé Tiburón mamá 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 Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuela Tiburón abuelo tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, a cazar tipururuturu, a cazar a escapar ¡Sigue corriendo! A escapar, gup-turu-ru-turu. A escapar. Tiburón, bebé, du-ru-turu. Tiburón bebé, do-ru-do-ru Tiburón bebé, do-ru-do-ru bebé Tiburón mamá, do-ru-do-ru Tiburón mamá, do-ru-do-ru Tiburón mamá, do-ru-do-ru Mamá Tiburón papá, do-ru-do-ru Tiburón papá, do-ru-do-ru Tiburón papá, do-ru-do-ru papá Tiburón abuela, do-do-ru Tiburón abuela, do-do-ru Tiburón abuela, do-do-ru Abuela Tiburón, abuelo, tuturú A cazar A escapar A escapar Salvos ya, tuturururuturu Salvos ya, tutururuturu Se acabó, tutururuturu Se acabó, tutururuturu Se acabó Camina, camina ¡Mírame con cuidado! Camina, 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 camina. Un, dos, tres, un, dos, tres. Corre, 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 corre. Paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! Camina, 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 camina. Un, dos, tres, un, dos, tres. Corre, 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 corre. Paremos ya, paremos ya. ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, camina. Camina, camina, camina. Un, dos, tres, un, dos, tres. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Paremos ya, paremos ya. De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Paremos ya, paremos ya! ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! Abre tu boca. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, papá! ¿Comes helado? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Sí, mamá! ¿Comes chocolates? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Mamá! Papá. ¡Mmm! 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 Beben algo. ¡Mmm! ¡Mmm! Están mintiendo. ¡Mmm! ¡Mmm! Abran su boca. ¡Mmm! 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 La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau Ono gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Bienvenido a la familia Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Tiranosaurio Rex! T-Rex, Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador T-Rex, Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador! Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡T-T-T-T-Mible! T-Rex, T-T-Tremendo T-Rex, T-T-T-T-Rible T-Rex Piranosaurio Rex, soy el mejor cazador T-T-Rex, ¿quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡No! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, ho! ¡Oh! ¿Ah? ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no, no lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? No, esto es un gorro de lana ¿Es este sombrero? No, este es de paja ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de pescador ¡Oh, no, 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 no! Son mi sombrero pirata ¿Qué pasa, Brody? ¡No encuentro mi sombrero pirata! ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! No, este es un gorro de policía ¡Es este sombrero! ¡No, este es un casco de bombero! ¡Es este sombrero! ¡No, este es un gorro de chef! ¡Oh, no, 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 no! Son mi sombrero pirata ¿Dónde podrá estar? ¡Busquemos una vez más! Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¡Es este sombrero! ¡No, este es un gorro de navidad! ¡Es este sombrero! ¡No, este es de bruja! ¡Es este sombrero! ¡No, este es un sombrero de mago! ¡Oh, no, 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 no! Son mi sombrero pirata ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Ese es mi sombrero pirata! ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es mi sombrero pirata! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es el sombrero pirata! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La canción de la bicicleta! ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira! ¡Los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, boda! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Gira, gira! ¡Los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Genial, bebé Finn! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! ¡Ve con nosotros, Brody! ¡Giro, giro! ¡Los pedales! ¡Es muy difícil andar en bici! ¡Derecha, izquierda muevo el manubrio! ¡Ups! ¡A ningún lado iré! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaré a andar en bici! ¡Gira, gira! ¡Mueve en circulitos! ¡Despacito! ¡No le temas a nada! ¡Derecha, izquierda! ¡Elige la dirección! ¡Con una bici a todos lados irás! ¡Oh, ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro! ¡Muevo en circulitos! ¡Despacito! ¡No le temo a nada! ¡Derecha, izquierda! ¡Elijo la dirección! ¡Con una bici a todos lados iré! ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira! ¡Los pedales! ¡Muy veloz! ¡Con tu energía lo harás! ¡Derecha, izquierda! ¡Mueve el manubrio! ¡Con una bici a todos lados iremos! ¡Genial, niños! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a fin! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Bebé fin! ¡Es para ti, es para ti, es para ti, infuemos los globos! ¡Dururutututu, tururutututu, tururutututu, feliz cumple, bebé fin! ¡Dururututututu, tururutututu, tururutututu, tururututututu, tururututututu, ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! Es para ti, es para ti, abre los regalos Tu-ru-ru-tu-tu, tu-ru-ru-tu-tu, feliz cumple de vez Tu-ru-ru-tu-tu, tu-ru-ru-tu-tu, ten un día genial Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Feliz cumple, bebé, fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! Así es como nos vestimos Bebé fin, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero La playera, la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir, cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos La, 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 la ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! Canción de la familia ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dónde estás! ¡Mamá! 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 ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás! ¡Papá! 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 ¡Dónde estás! Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hermana, hermana, ¿dónde estás? ¡Hermana, hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hermano, hermano, ¿dónde estás? ¡Hermano, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bebé, ¿dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero, bebé, ¿dónde estás? ¡Pero, bebé, bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo están? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Y yo! ¡Somos una familia! ¡La, la, 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 la! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Juguemos juntos, bebé Finn! ¡No, bebé Finn está enfermo! ¡Oh, qué mala noticia! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? ¡No hablemos por el walkie-talkie! ¡Jugaremos con él, confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! ¡Oh, bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh, cómo podemos animarlo! ¡Dibujemos a tiburón, bebé! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Oh, bebé Finn está enfermo! ¡Está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh, cómo podemos cuidarlo! ¡Oh, preparémosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Bebé Finn está enfermo! ¡Tiene fiebre, tos y moquitos! ¡Oh, cómo lo podemos alegrar! ¡Oh, bebé Finn está enfermo! ¡Oh, démosle algunos regalos! ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Estoy enfermo! ¡No puedo jugar! ¡Tengo fiebre, tos y moquitos! ¡Mi vida! ¡Pronto estarás bien! ¡Duerme un poquito! ¡Ahora voy a dormir con mis hermanos! ¡Ya quiero jugar! ¡Buenas noches! ¡Ahora me siento muy bien! ¡Ya puedo jugar con mi familia! ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! ¡Me gusta y no me gusta! ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¡No! Me gusta el pescado. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy. Los mezclo un yummy. ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó yummy! ¡Los mezcló yummy! ¡Los mezcló yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Los gusta la hamburguesa de dulces! ¡No me gustan los dulces! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No nos gustan! ¡Ew! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, Brody! ¡Mira esto! ¡Había una vez un niño que le temía al agua! ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Justo como tú, Brody! Pero logró superar su miedo Y al final, se convirtió en un gran pirata ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Golpean fuerte las olas pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo ¡Nadie puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Dos, dos, uno! ¡Haz clic para suscribirte!